Aunque me lastime las circunstancias Si te vas, te vas, si te vas, te vas Aunque la razón se me paralice Si me da, me da, si me da, me da Que es un privilegio morir de amor Si la vida casi no vale nada Quizás está bonito perderte así Por tu voluntad y tu parecer Por favor no sientas pena por mí Que ya me acomodo a las circunstancias Si te vas, te vas Aunque no me aceptes el desayuno Si no es más, no es más Si no es más, no es más Aunque la memoria se te confunda Si te da, te da Si quieres te ayudo a empacar maletas Mientras que te alistas y te acicalas Si quieres te llevo hasta el terminar Pa' decirte adiós por última vez Sabes que yo adoro verte contenta Aunque me lastime las circunstancias Si te vas, te vas Si te vas, te vas, te vas